Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! antes de empezar esa es una tradición muy hermosa aquí de estos lugares la mamá por ejemplo igual te dije que dé la bendición a su hijo déle la bendición antes de si la bendición es que lo va a bendecir yo te bendigo, mi hijo le va a decir el nombre de Padre de Mujer y Santo así ándale esta fácil esa bendición Joaquín te va a alcanzar para toda la vida hasta que la muerte es que me separe ahora ustedes papás también la bendición de mis papás es muy grande es la más grande después de la de Dios entonces déle su bendición a su hija para que esa bendición te acompañe Vanessa para toda la vida esa bendición de tus papás te acompañará siempre eso, muy bien, pues felicidades la bendición de tus papás Gracias por ver el video 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 Amén Señor, Señor Señor, Señor En piedad de nosotros Cristo en piedad de nosotros Cristo en piedad de nosotros Señor, Señor, Señor En piedad de nosotros Señor, Señor, Señor En piedad de nosotros En piedad de nosotros Amén Lo que tú has unido con tu ayuda En piedad de nosotros En piedad de nosotros Amén Te bendiga Te bendiga en el cielo y la tierra Te bendiga en el cielo y la tierra El mar, las fuentes, los ríos y todas las piedras que ellos se encuentran Tú hiciste en el cielo y la tierra Tú hiciste a la tierra y la tierra y le diste a Eva como compañera Ahora, Señor, tú lo sabes, si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones Si no solamente Para juntar la familia En la que se bendiga tu nombre para siempre Y Sara por su parte dijo Ten compasión de nosotros, Señor Ten compasión de nosotros Que todos vivamos felices hasta la vejez Palabra de Dios Se le agarró a su Señor Oh Dichoso El que teme al Señor Dichoso El que teme al Señor y sigue sus caminos Subará del punto de su trabajo Será dichoso, leirá bien Dichoso El que teme al Señor y sigue sus caminos El que teme al Señor Dichoso El que teme al Señor Esta es la bendición Esta es la bendición del hombre El que teme al Señor Que el Señor te bendiga de bendición Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Dichoso El que teme al Señor Que mentions Deienes De la primera carta de la plock de San Pablo a los corintios Hermanos Aspirar a los dones de Dios más excelentes Voy a mostrarnos el camino mejor de todos Antes de que respuestas O platillos que aturden Aunque tuviera el don de profecía penetrara todos los misterios, poseyera toda la ciencia y mi fe fuera tanca, no nada soy. Aunque repartiera en mi monta todos mis bienes y aunque me declarara que más vivo, si no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es compasiva, la caridad es servicial y no tiene envidia, la caridad no desaparecerá. Cuando era niño, hablaba, sentía y pensaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé de cantar todo lo que fue de niño. Ahora, vemos confusamente como un mal espejo, pero después será cara a cara. Ahora, solo conozco la manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Palabra de Dios. Saldo y Phonel, valgad? De el Santo Evangelio según Sang Mateo. Oh, Dio Digon. Hola,기� Eins y. Tray uno FM. Ah. unch Herman. EspíAL. En aquel tiempo, un doctor de la ley le reputó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió. Amarás al Señor con Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Este es el más grande y el último como activismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Siente en su momento, lo que me gusta dar más. Vamos a mencionar César es que esta textura se habla de destacamento. El sacramento del santo matrimonio, como hemos escuchado en estas texturas, es la unión que entre un hombre y una mujer. Esa unión se lleva a cabo el amor que se tiene. Es decir, ellos unir sus vidas para siempre por medio del sacramento del santo matrimonio. Escuchamos en la primera lectura que se nos hablaba de un matrimonio de aquel tiempo, el matrimonio de aquel estamento de Tobías y el santo matrimonio de los jóvenes a aquel tiempo, pues enamoraron y dijeron nosotros que queremos unir nuestras vidas para siempre, pero no queremos hacerlo nada más ante la ley de este mundo, sino también ante la ley de Dios, la ley divina. Y entonces ellos, así es como, pues llevaron a cabo su matrimonio, pues tomando en cuenta a Dios ante el altar de Dios. Y lo hicieron con él en una oración muy hermosa, en misonomías que también hizo Sara cuando estaba, como ustedes ahorita, frente al altar. Fíjense lo que, este, pues Sara preguntó, ¿Vías le dice al Señor? Le dice, ¿Tú hiciste a usted el palo de la tierra y le diste a Eva con su compañera? Ahora, Señor, tú lo sabes. Y yo me caso con esta hija que cae, no es para desplacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia de la que se bendiga el nombre de Dios para siempre. Entonces, esto significa que el sacramento del santo matrimonio no es solamente para un rato, para satisfacer las malas naciones carnalas, sino que el sacramento del santo matrimonio va mucho más allá de la vida. Es trascendente. Dice, en la primera lectura, que hemos escuchado en el otro de tu días, que es para fundar una familia en la que se va a bendecir, en esa familia, en nombre de Dios, para siempre. Fíjense qué hermoso. Entonces, patrimonio, es para fundar una familia en la que se bendiga el nombre de Dios para siempre. Para siempre. Para siempre que entendemos, para toda la vida, hasta que la muerte le separe Joaquín y Vanessa, hasta que la muerte le separe. Y la oración que hace también Sara, en la primera lectura, pues es por un gran significado. Ella le dice al Señor, cuando está frente a la altar, ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión de nosotros. Que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Ahí están. Ahí, con otras palabras, pero es el mismo significado de tu días. Tu días es, el patrimonio no es para nacer las pasiones, sino que es para fundar una familia en la que se bendiga el nombre de Dios para siempre. Y acá, en la oración, de Sara, que es que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Para siempre, hasta la vejez. Significa para toda la vida. Que el sacramento del santo matrimonio, jóvenes, es para toda la vida. No hay nada que tener en la tarde, porque siempre no. Y tanto que les ha gustado organizar todo y llevar a cabo toda esta. la ceremonia. Y luego, porque al rato ya digo, siempre digo, mi mamá que siempre no. ¿Verdad? Entonces, va a, este, es para toda la vida hasta que la muerte les pare. ese es el matrimonio, pues, religioso, el matrimonio por la iglesia católica para toda la vida. Escuchamos también en la segunda lectura, que también es muy hermosa y tiene un gran significado. el apóstol San Pablo le escribe a la comunidad de los corintios, este, en su primera carta, les dice que para él lo más importante es la caridad. Le dice a esta comunidad, porque en esta comunidad vivían problemas, había ciertas revisiones entre la misma comunidad y el apóstol, pues, les exhorta animándoles a que vivan unidos sin café. Pídales a virtud, que tengan esa virtud de la caridad, que es la que ahora también, pues, en esta lectura, la segunda lectura de la primera carta de la Corte de San Pablo a la comunidad de los corintios, se les invita también a ustedes, este, Joaquín y Vanessa ¿para qué? Pues, también ustedes pidan a Dios que así es necesario, este, pues, la caridad. Dice que el apóstol que, este, aquí en esta lectura que la caridad no es, dice la caridad es hombre en sí, vamos, la caridad es oficial y no tiene envidia, la caridad es, este, no es presumida y no es recorrer, etc. Entonces, esa es una virtud que Dios la da. Entonces, miran ustedes, jóvenes, esa virtud a Dios para que, todavía no la tiene, que Dios les funciona tener esta virtud de la caridad para que, así como dice el apóstol a esta comunidad, ustedes puedan, este, ser felices y puedan, así, comprenderse y puedan, así, vencer todos los tapos abidos y por haber, ¿verdad? Entonces, la caridad, dice, no es presumida ni guarda por, este, la caridad, dice, es oficial, no tiene envidia, ni es egoísta, no se invita ni guarda por, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites y soporta sin límites. Ahí está, por eso es importante, pues dice el apóstol a la defectualidad de los corintios, que digan ellos esa virtud de la caridad, la caridad con las palabras es el amor. Si ustedes hay amor, pues siempre van a sorprenderse o a gente uno al otro, siempre van a tratar de salir adelante juntos. Por último, este, Joaquín y Vanessa, este, vamos allá para terminar con, este, la lectura del Evangelio de San Mateo que hemos escuchado. Nos dice que en algún tiempo un doctor de la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? y el Señor le respondió, amarás al Señor con Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los matamientos y el segundo es un enante a este, amarás a la gloria como a sí mismo. entonces en esto el Señor Jesús resume toda la ley y los profetas, eso lo encontramos aquí en el Evangelio de San Mateo. Entonces, jóvenes, para que ustedes puedan escuchar a la primera y la segunda ventura, este, vencer todos los obstáculos, todos los problemas, todo lo que pueda haber ustedes, este, lo primero es el amor, que ese amor que ustedes se tienen desde el día que se hicieron novios, nunca se acabe porque ese es el motor que va a impulsar siempre a seguir adelante, que nunca se olviden de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con todo su corazón y que nunca se olviden de amar a ustedes de uno al otro, con ese gran que se tienen desde el principio, porque de ahora en adelante ¿quién es el prójimo para ustedes? ¿o aquí quién es el prójimo para ti ahora en adelante que va a ser ese prójimo? ella, Vanessa, y Vanessa para ti va a ser Joaquín, este prójimo, la persona más cercana a ti que quiere y que te ama y que va a cuidar a ti y a ti mismo también Joaquín. entonces y después de que ustedes amen a Dios y se amen ustedes amar al prójimo en general amar a sus papás de cada uno de ustedes a sus niñas y amar el amor al prójimo en general entonces entonces esa es la invitación que hoy pues se les hace a ustedes es para todos para ustedes los necesarios en este momento pues de que van a morir sus vidas para siempre hasta que la muerte les pague pues muy bien entonces hasta aquí no sé si tengan alguna duda si quieran hacer alguna pregunta o si no hasta aquí todavía ahorita ustedes pueden decir no todavía ahorita no se ha llevado a cabo los sacramentos del santo matrimonio ahorita todavía están libres pero una vez que ya ya han sacado el grito del sacramento entonces ya este se va a llevar a cabo los sacramentos del santo matrimonio y ya es para siempre entonces yo les pregunto este están dispuestos le damos fuego muy bien entonces les voy a pedir a a su papá o a su mamá y la que tenga en el grado a ver en qué manos para que el señor ante el minuto de la iglesia y ante esta comunidad cristiana consagre el sello el amor ustedes se tienen es de amor Cristo bendice abundantemente y con un buen sacramento a ustedes a quienes por el objetivo ya se han fijado los va a enriquecer y a la fuerza para que se guarden siempre en su y puedan y puedan cumplir las demás obligaciones del patrimonio así pues ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia les pregunto por ti y y y van venido a contra el patrimonio libre y plena monta y sin que nada no hay restricciones están dispuestos a armarse y honrarse nuevamente en su matrimonio durante toda la vida si estamos dispuestos si estamos dispuestos están dispuestos a recibir el amor a los hijos que Dios les dé y a les trajes según la ley de Cristo y de su iglesia si estamos dispuestos muy bien ahora no hay el evento o cortes en el frente algún valor entonces en este momento pues este se va a llevar a cabo el sacramento del el santo matrimonio así pues ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio una sus manos y expresen su sentimiento del arte de Dios y de su iglesia no hay no hay no hay A ti, Vanessa, como mi esposa, y promete ser de fiel, en lo próspero, quiero haberse, en la salud de la enfermedad, amarte y respetarte, por los días de vivir, ahora tú, 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 tú. Yo, Vanessa, te acerco a ti, Joaquín, como mi esposo. Yo, Vanessa, te acerco a ti, Joaquín, como mi esposo, y prometo ser de fiel, en lo próspero, quiero haberse, en la salud de la enfermedad, amarte y respetarte, por los días de vivir, ahora tú, 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 tú. Todos los días ríos. Que el Señor confirme este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia, y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, no nos separe el hombre. Y la bendición de Dios es que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sientas con ustedes, permanezcan para siempre. Ahora, les voy a pedir un gran favor a los Padrimos de Anillos de Arras. Bien, en este momento voy a dar favor a la bendición de los Anillos de las Sagras, a la bendición de los Anillos de las Sagras, a la bendición de los Anillos de las Sagras. Los Anillos de las Sagras. Prepárenos, vamos. Muy bien. 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 ¿Qué trae? Ahí viene ya. Vamos a ver. Esto ya está todo listo. El Señor permita estos anillos que van a entregarse a uno al otro como signos de amor, y fidelidad, y estas hadas, el libro y el consagre, y este plazo, que son un síntoma y ayudamos a uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 del Padre, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, Amén. 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 Salud del alma. Hágan el само por favor a los mismos esposos las almas. Igualzmán el saldo en las succeeds. ¡Vas a eliminar en los замbros del Espíritu Santo y orej było por estaду. Vanesa recibe también estas alas, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Muy bien, entonces están preparados los nuevos respostos. Ahora, para llevar a cabo los espacios, van a poner el aso. Entonces ahora, los radios, por favor, pongan el aso a los nuevos respostos. Este es el enlace que significa la unidad que habrá siempre entre ustedes, que nadie podrá dividir. Ahora sí, ya recibiendo a todos los padres, regresamos a sus lugares y vamos a ponernos en pie toda la comunidad para la oración de la iglesia de los pies. Señor, que Dios bendiga a estos días santa, como santificó a las cosas de cada hora. Oremos, que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de la familia humana. Oremos, que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad 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 de los hijos. Oremos, que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de los hijos y la felicidad de los hijos y la felicidad de los hijos. Oremos, que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad 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 de los hijos. Oremos, que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de los hijos y la felicidad de los hijos y la felicidad de los hijos. Oremos, que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de los hijos y la felicidad de los hijos y la felicidad de los hijos. Oremos, que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de los hijos y la felicidad de los hijos y la felicidad de los hijos. Oremos, que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de los hijos y la felicidad de los hijos y la felicidad de los hijos. Oremos, que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de los hijos y la felicidad de los hijos y la felicidad de los hijos. Oremos, que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad 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 de los hijos. Oremos, que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de los hijos y la felicidad de los hijos. Oremos, que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad 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 de los hijos. Dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabaron las cenas como el caos, y dando de gracias a usted nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la vida y sangre de la tierra, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Háganme esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Estamos en conmemoración de nuestra resurrección, Señor Jesús. Así pues, por Cristo, por él y en él, a ti, Dios Padre, un incumplente, en la actividad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria, por los hijos de los siglos. Amén. Amén. la tierra y el cielo. Cada día, todos los propósitos de cada día, perdónen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes vaciar en la tentación y líbranos de la muerte. Hermanos, robemos humildemente a Dios que nos pare, que le damos la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, Joaquín y Maneza, que acaban de contraer el patrimonio de Cristo y al que dio una santa alianza por el tratamiento del cuerpo y de la sangre de Cristo, que van a recibir los daros de la celebridad en un mismo amor. Dios nuestro, tú que por tu poder lo hiciste todo de la mano y desde los principios de la creación nos delaste a tu reino, que es a tu imagen y semejanza y constituiste a Carlos como ayuda y compañía y nos separamos del otro, de modo que no fueran los dos cero, sino uno solo, enseñándonos que nunca es listo separar, porque tú quisiste unir. ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, el pecado del mundo, ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ¡Gordero de Dios, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video